El día ha comenzado con grandes atascos. El coche ha sido hoy la alternativa para millones de personas. Por eso ha habido hasta 300 kilómetros de embotellamientos para acceder a París. El metro, el transporte habitual para la mayoría, hoy ha cerrado por completo 10 de sus 16 líneas y las que quedaban abiertas apenas han funcionado en las horas punta. Los servicios mínimos, se han quejado muchos pasajeros, han sido insuficientes. He tenido demasiadas dificultades, nos dice este pasajero, quien añadía después que la alternativa para él ha sido caminar, caminar y caminar. El paro ha sido masivo, no solo en el metro, en todo el transporte público de París, autobuses, tranvías y trenes de cercanías. Hoy estamos viendo más patinetes, bicicletas, motos, coches. El tráfico está más cargado de lo habitual, todo el mundo buscando una alternativa para moverse en esta jornada de paro masivo convocada. Por el malestar que existe ante la reforma del sistema de pensiones que plantea el gobierno, que quiere no solo un sistema único, sino que también estaría barajando la posibilidad de retrasar la edad de jubilación, que ahora es de 62 años. Los franceses son los europeos que antes se jubilan.